el vuelo del fénix les saluda y les da la bienvenida a una enigmática información que nos orienta respecto de antiguas civilizaciones que según la historia no existieron más que como relatos y parte de la creencia de pueblos a manera de leyendas a este vídeo lo hemos titulado evidencia de los hiperbóreos pirámides de cola las pirámides del antiguo egipto son magníficas y dignas de admiración egipto puede estar orgulloso de todos sus hermosos monumentos antiguos tumbas estatuas e innumerables otros artefactos que agregan gloria a la enigmática y fascinante historia antigua del país lo mismo puede decirse de las pirámides que se levantaron en mesoamérica mesopotamia y todos los demás lugares donde encontramos antiguas estructuras piramidales es bien sabido que casi todas las culturas antiguas dejaron un legado marcado por imponentes pirámides aún así cada vez que mencionamos las pirámides la mayoría de la gente piensa en egipto y no es sorprendente porque son las más famosas pero sabías que hay muchas estructuras similares que son anteriores a la civilización egipcia no todos son tan famosas pero son igualmente interesantes y merecen una mayor investigación científica en la península de cola los arqueólogos han examinado fascinantes pirámides que tienen el potencial de reescribir la historia antigua se estima que las pirámides tienen aproximadamente 9,000 años de antigüedad y son anteriores a las egipcias el primer estudio conocido de las pirámides de cola tuvo lugar a principios de la década de 1920 cuando el investigador ruso alexander vasilevich varchenko 1881 1938 viajó con un equipo científico para investigar las antiguas misteriosas y desconocidas estructuras varchenko no era un científico convencional y sus teorías son controvertidas pero muy interesantes varchenko se convenció de que las pirámides de cola fueron construidas por la civilización perdida de hiperbórea una isla mítica según los antiguos griegos hecateo de mileto el primer historiador griego conocido llegó a creer que el lugar sagrado de los hiperbóreos estaba en una isla en el océano más allá de la tierra de los celtas según diodorus siculus quien también fue un historiador griego el dios apolo visitaba regularmente la misteriosa tierra de hiperbórea en su carro tirado por un cisne diodoro escribió frente a la costa de la galia celta hay una isla en el océano no más pequeña que sicilia situada al norte habitada por los hiperbóreos que se llaman así porque habitan más allá del viento del norte esta isla es de feliz temperatura rica en tierra y fecunda en todo produciendo frutos dos veces al año la tradición dice que allí nació la tona y por eso los habitantes veneran a apolo más que a cualquier otro dios son en cierto modo sus sacerdotes porque diariamente lo celebran con continuos cánticos de alabanza y le rinden abundantes honores en esta isla hay una magnífica arboleda de apolo y un templo notable de forma redonda adornado con muchos dones consagrados también hay una ciudad consagrada al mismo dios la mayoría de cuyos habitantes son arpistas que continuamente tocan sus arpas en el templo y cantan himnos al dios ensalzando sus acciones los hiperbóreos utilizan un peculiar dialecto y tienen un notable vínculo con los griegos especialmente con los atenienses y los delos también se dice que en esta isla la luna aparece muy cerca de la tierra que ciertas eminencias de una forma terrestre son vistas claramente en ella que apolo visita la isla una vez en un curso de 19 años periodo en el cual las estrellas completan sus revoluciones y que por esta razón los griegos distinguen el ciclo de 19 años con el nombre del gran año hiperbórea nunca ha sido encontrada pero eso no significa necesariamente que el lugar nunca existió aún se pueden descubrir antiguas ruinas sumergidas de hiperbórea podrían las abandonadas pirámides de cola del norte de rusia haber sido un legado de una civilización antigua avanzada y perdida de la que no sabemos prácticamente nada la teoría de barchenko era que los humanos surgieron de las regiones del norte durante la edad de oro hace unos 12 mil años una gran inundación obligó a las tribus áreas que vivían allí a abandonar para trasladarse originada en el norte en la era llamada edad dorada es decir hace unos 10 12 mil años el diluvio hizo que las tribus áreas que vivían allí abandonaran la península de cola y se trasladaran al sur después de haber estudiado literatura amazónica el científico ruso fallecido se convenció de que los hiperbóreos eran una civilización muy avanzada que dominaba la energía atómica la levitación y el vuelo también creía que los chamanes sami que vivían en la península de cola eran los portadores del antiguo conocimiento de hiperbórea basenco fue un vivaz estudiante de temas religiosos y místicos y aunque sus teorías nunca han sido confirmadas son de gran interés para cualquiera que esté interesado en estudiantes de historia antigua alternativa basenco fue ejecutado en moscú durante la gran purga el 25 de abril de 1938 en 2007 un equipo de expedición ruso intentó estudiar las pirámides entre estos científicos estaban el secretario de prensa del observatorio pulkovo candidato de ciencias físicas y matemáticas sergey smirnov el profesor de la academia rusa de ciencias naturales valerich udinov el profesor doctor en ciencias geológicas y geográficas dmitry su veto fue un viaje más difícil y peligroso de lo que esperaban los investigadores las pirámides de cola están ubicadas en una región remota y los lugareños los lapones se mostraron reacios a mostrar el camino según uno de los miembros del equipo los científicos rusos observaron las pirámides desde un helicóptero pero no todas las estructuras eran visibles desde el aire debido a la densa vegetación su helicóptero casi se estrella pero finalmente lograron llegar al sitio antiguo y estudiar estas enigmáticas estructuras según los geólogos rusos las pirámides de cola son dos edificios de unos 50 metros de altura conectados por un puente y orientados a los puntos cardinales durante la expedición tomamos un instrumento especial el equipo geofísico más moderno el georadar rojo dijo uno de los investigadores la herramienta brilla a través del espacio interior de cualquier objeto como rayos x la conclusión de los geólogos fue inequívoca las elevaciones son de naturaleza antropogénica por lo tanto éstas no son colinas naturales sino pirámides hechas por el hombre obra de manos humanas hay vacíos y cámaras desconocidas dentro de las pirámides la función y el propósito de las pirámides rusas sigue sin conocerse quizás se utilizaron como observatorio astronómico en la antigüedad lo que se sabe es que son mucho más antiguas que las pirámides de egipto y su existencia ofrece un nuevo capítulo emocionante que podemos agregar a nuestros libros de historia es justo decir que el misterio de la pirámide de cola sigue sin resolverse hasta el día de hoy el vuelo del fénix se despide de ustedes comprendiendo que mucho de lo que sucedió y aún sucede es parte de una historia inconclusa continuaremos uniendo el rompecabezas de nuestra existencia comparte el mensaje y suscríbete por lo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.